¿Qué es la verdad? ¿Tan? ¿A por tu? Oh, madame, tío. Sigo, que llegue y Moscú. ¿Cómo se ha llegado yo? Bastantelle de팅. ¿Seño? ¿Señor? Lo que sea. O grupoерт tengo el지도. ¿Señor tú? ¿Señor tú? Los acknowledgementes. ¿De cuál sea el señor nos sientes en tus coches? ¿ Discúmen? ¿Qué ocurre siempre? ¿Cómo se me hizo enarca? ¿Cómo se llamó? ¿Eran aquí? ¿Eran aquí se le contestó? ¿Eran aquí? ¿Eran aquí?, ¿Eran aquí? ¿Eran aquí? ¿Eran aquí, oigan, oigan? ¿Eran aquí? ¿Eran aquí? ¿Eran aquí? ¡Suscríbete al canal! 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 Subtitulado por Jnkoil ¡Shiventa! 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 ¡Sophie! ¡Onto paga! ¡Sophie! ¡Nie abuelta! ¡Shiventa! ¡Otid abuelta! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!